La ganadería y la agricultura resultan gravemente afectados tras el paso de huracanes, por lo que posterior al impacto de la naturaleza, los productores necesitarán financiamiento para continuar dinamizando la economía del país, asegura Solón Guerrero, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua. Quiero decirte que con el primer huracán no hemos cuantificado todavía porque desgraciadamente fue muy seguido este que viene ahora con IOTA, pero sí a nivel general los informes que hay no cuantificando monetariamente, pero sí pues hubieron unas disminuciones bastante interesantes en cuanto a la producción de leche y a las ganancias de peso, porque el ganado con tanta lluvia se estresa demasiado, se baja de peso, no come bien y más en las zonas bajas donde hay mucho lodo, entonces esto te afecta directamente a la producción. A causa de eso es que no sé si has visto el incremento en el costo del queso, principalmente en los mercados, que es porque hubo una disminución temporal, ya venía subiendo nuevamente y ahora con este otro huracán pues creemos y por lo que se está percibiendo y los informes de que va a ser un huracán aún más fuerte y la afectación en Nicaragua va a ser aún mayor que la que fue con el ETA. Definitivamente que es muy preocupante, pero es también de suma preocupación para el sector productivo ese vacío que tenemos en cuanto a el tema de los financiamientos, porque después de todo esto las pérdidas son cuantiosas en la ganadería, ni decir en la hortaliza o en el café que ahorita están en corte de café, esto más bien o bota la fruta o la madura antes del tiempo, entonces es una serie de factores que nos tienen al sector agropecuario bastante preocupados. Guerrero dijo también que posterior de preservar la vida se debe instalar una mesa de negociación en donde se olviden los temas políticos y se discutan temas para mejorar la economía. Faltan no sé cuántas plagas más porque ya tenemos toda la incertidumbre del 2018, tuvimos lo de la pandemia, primer huracán, segundo huracán y nuestras reservas no son las reservas que quisiéramos tener, ya van en mengua, más los compromisos que todos tenemos con diferentes entidades o los pequeños productores que están con las hortalizas también, que son medios de subsistencia básicamente. Entonces creo que es muy importante una mesa para tocar todos estos temas y como te digo, tratar de que sea la parte política totalmente aparte de la parte productiva y económica porque desgraciadamente estamos en este barco y lo que nosotros necesitamos es garantizarle a todos los nicaragüenses que el arroz y los frijoles, la hortaliza, la leche, la carne tengan un precio accesible para que todos podamos no solo nutrirnos sino también desarrollarnos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.